¿Por qué no vas a buscar unas películas al video club? Dale No, pero yo también, yo quiero ver las películas, vos también lo quiero Dale, bajá vos siempre bajo yo Le pedís a Cacho, pedile que te preste tres películas y se las devolvemos a la noche, dale Bueno, vos, 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 pero si me comprás unos melos Oh, no, bien, unos melos, no, pará Dale, sí, unos melos, ¿qué te cuesta? Dale, quiero unos melos, nada Bueno, está bien, decida al que os quiero que te dé unos melos y que se los anote a la cuenta de la tía Harriet Ahí está, está bien Muy bien Bueno, dale Y di otra cosita más, chiquitita ¿Qué? Un chichito No, ¿qué chichito? No, no, no ¡No, un chichito! No, 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 sos grande ya, no, no Ya te compro melos, dale, te compro melos y listo, dale, dale Dale, apúrate, ¿te ves? ¿te ves? Unas películas lindas, dale, dale, tengo ganas, tengo ganas de ver una película, dale Al hijo de linterna le compraron una pista de coches lindísima Y bueno, se elijo en linterna, escuchá, me se elijo en linterna ¿Cómo tarde este pibe? ¿Qué? Fue a buscar una película, hace una hora y media, ¿qué? ¿Dónde te metiste? ¡Está, está, 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 está! No, 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 yo no autorice eso, es todo mentira lo que dicen ahí Escuchá, no, 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 es verdad lo que pasa en las películas, es verdad Escuchame, mirá si yo voy a salir, mirá si yo voy a ser el novio de quien va a ser, por favor, devolvela, devolvela, yo no las quiero Pensé que era novio, así lo iba a cargar